¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas nuevamente al canal, espero que estén súper súper bien. Bienvenidas al 2015 en mi canal, este es el primer video que subo en el año al canal, bueno, la redundancia. Un poco ha pasado de todo en mi vida, bastantes cosas, no del todo muy buenas, algunas buenas, otras no del todo muy buenas. Y también por eso mi ausencia durante el tiempo, ya que venía subiendo un video por semana y luego no. Pero bueno, no, no vamos a hablar de eso, la verdad no tengo ganas en este momento de hablar de eso. Simplemente les quiero agradecer muchísimo a todos ustedes por las palabras de amor, las palabras de afecto, todos sus comentarios, sus suscripciones. La verdad que a pesar de no haber estado tan activa en el canal, ustedes se siguieron involucrando, se siguieron mandando mensajitos. Preguntando cómo estaba, suscribiéndose al canal cuando no estaba generando contenido nuevo, así que les agradezco de corazón. Por eso también sigo haciendo estos videos, porque ustedes me dan su apoyo, así que para algo sirven. Les agradezco muchísimo realmente, les deseo un 2015 muy muy lindo para todos ustedes. Y bueno, hoy les traigo un video haul, porque la verdad es que quería hacer un video y dije, bueno, que tengo muchas compras que tengo acumuladas y regalos, sobre todo más que compras, si es de navidad y algunas cositas. Todo lo que es en cuanto a belleza, y luego voy a hacer otro video aparte de lo que es moda, ropa y accesorios y todo eso. Así que vamos a arrancar para que no se haga un video. Voy a empezar por esto, esto es un producto que compré en Pharmacity Look ya también hace algún tiempo, esto desde hace bastante tiempo, reciente y hace bastante tiempo, digamos. Este es un autobronceante de L'Oréal Paris, es el Sublime Bronze. Y lo usé un par de veces, es la leche autobronceante para cuerpo y rostro. Se lo pueden aplicar tanto en el cuerpo como en la cara también, no todos los autobronceantes son para el rostro también. Así que este lo pueden utilizar en el rostro y me encantó, es una textura así. Crema, es blanco y luego en el cuerpo queda transparente y luego cuando se va desarrollando el autobronceante, toma color doradito. Muy muy lindo, bastante natural el bronceado que queda. Hay que tener, por supuesto, muchísimo cuidado en aplicarlo para que no queden betas ni nada, pero es muy muy lindo y delicado. Yo lo usé en el rostro, aunque la verdad no me gusta demasiado. O sea, quedé como bronceada, pero si no se lo aplica bien se puede acumular por ahí en los pliegues, acá en la nariz o en las cejas. Inclusive en los pelitos de las cejas puede quedar el producto acumulado y eso se desarrolla y genera un color no muy natural. Y eso hay que tener mucho cuidado. Pero por lo demás, me gustó bastante en el cuerpo. Lo apliqué dos veces seguidas y el bronceado me duró aproximadamente unos 7, 8 o 10 días. Bastante, bastante me duró, así que me gustó muchísimo. Todavía tengo, no les va a durar muchísimo. Les durará para unas 6 aplicaciones, más o menos 6, 7 aplicaciones. Y luego tienen que comprarse otro y está alrededor de los 150 pesos. Muy bueno este producto. Después también en Pharmacity, este fue en Pharmacity Look que lo compré, pero lo venden en Pharmacity, no había promo ni nada. Este en Pharmacity lo compré en descuento con un 20%. Es el agua micelar de Vichy. Es así, ya he utilizado esto, lo compré hace un par de meses, hace un mes. Porque no conseguí el agua micelar de Bioderma. Y realmente para removerla, más que nada porque tengo la máscara de pestañas Miss Manga que es waterproof. Y no sale con nada, o sea, solo con removedor desmaquillante bifásico para waterproof, maquillaje waterproof o prueba de agua. Y este supuestamente, el agua micelar, dicen que remueve todo, Bioderma remueve todo. Y no había encontrado muchas reseñas de esto, solo un video de promoción en YouTube. Así que dije, bueno, lo compro porque primero no conseguí el de Bioderma y luego está mucho más barato que el de Bioderma. Y es una presentación de 200 mililitros, el de Bioderma creo que está 250 o 215, pero sale 200 y pico de pesos y este estaba alrededor de los 150. Así que lo probé, no me vuelve loca la verdad, no saca la máscara de pestañas de Miss Manga, no la saca. Así que no me sirvió para eso. Pero sí siento que deja... Después de sacarme con toallitas desmaquillantes o con desmaquillante normal, el líquido, el maquillaje con un algoncito. Después de que me lavo la cara y todo, me paso esto y sigue saliendo mugre. Entonces es como... lo uso como una especie de tónico también, o sea, como una ayuda a lo que es la limpieza de maquillaje. No lo utilizo solo como desmaquillante, porque me da la sensación de que no saca todo. No tiene olor a nada, es como bastante insípido, pero... ¿Insípido? ¿Insípido? Porque no, no me lo tomé, chicas. No me hagan caso, estoy así como lenta y tonta porque no grabo su mundo. O sea, no tiene color, no tiene olor. Es como que uno siente que no le hace nada, pero cuando ves el algodón ves que sale mugre. Así que sí, pero tampoco es la locura que remove tanto. Así que creo que no lo volvería a comprar, por lo menos este de Vichy. Luego, cuando estábamos haciendo las compras de Navidad, esto sí ya fue hace bastante, con mi novio hicimos una compra grande en BZ. BZ, que es la marca... ¿Dónde está la marca? Que es de jabones y cremas y todo. Esta marca BZ, bueno, justo acá no se ve nada. De jabones y demás. Y compramos para bastantes, nuestras familias, amigos y demás, compramos sets muy lindos. Tienen muy lindas cosas armadas y además tienen toda la presentación para Navidad, así que compramos ahí. Y además compré algunas cositas para nosotros. Y en realidad no fueron para nosotros, en realidad compré un set de más. Por las dudas, si había que regalar a alguien, tenía un set de más para regalar y una cosita que ahora se las voy a mostrar. El set que nos quedó después para nosotros fue este de la línea Yoga. Es un bubble bath y unas sales de baño. Es riquísimo. Dice Yoga Therapy Detox Bubble Blend. No bubble bath. No sé si se llegará a ver porque es transparente. Y este es el Yoga Therapy Detox Mineral Bath Salts. Sales de baño. Y tiene así como sales y como pedacitos de... parece romero, pero no sé qué es, la verdad. Debe decir ahí, pero nunca le presté atención. Huele riquísimo. Las sales... Sí, para mí que es romero esto. Tiene un olor como de romero, menta, mentol. Es muy lindo, chicas. Yo lo usé, lo usamos una vez. Y por eso casi me he tratado, pero lo usé una vez. Y este poquito que usé hizo muchísima espuma. Y el olor es... este... Bueno, este como que no tiene tanto olor. Así como las sales. Tiene tanto perfume. Pero este hizo muchísima espuma. Al principio parecía que no hacía espuma. Pero una vez que prendí el jacuzzi, el jacuzzi empieza a moverse así con las burbujas y el aire y todo. Se llenó un zarpado de espuma. Así que estuvo buenísimo. Me encantó. No me acuerdo cuánto los pagué porque fue un montón y tenía descuento. Pero se lo recomiendo porque es muy lindo. Este deja una mugre después en la bañera. Todos estos pedacitos te quedan ahí en la bañera. Pero bueno. Lo disfrutaste en el momento del baño. Y además compré... Esto que me encantó el packaging con el... El packaging más como el torio. La presentación. Compré este. Más que nada por el envase. Porque el envase me encantó. Y dije, ah, esto ya lo puedo usar en la cocina o en otra cosa. Y además porque la línea de Oliva 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 de esta marca, BZ. Yo había probado el jabón líquido de manos y es muy, muy lindo, súper nutritivo en las manos. Pero bueno. Esta vez compré el scrub de Oliva y está sin abrir. Como ven, todavía no lo estrené. Y... Lo quiero probar. Es un baby scrub para la ducha y viene en la presentación. Qué lindo que es. No puede más de belleza. Así que... Está para probar esto también. Además, tiene un olor a Oliva, chicas. No es olor a aceituna. No es que se piensen que van a tener qué olor a aceituna que tenés. Que eso es un horror. No, es un olor rico. Tampoco el olor a aceite de Oliva, pero... Es como un olor a Oliva, pero de perfumito lindo. Bueno, ¿qué más? Acá. A ver, lo saco de acá. Mi mamá, entre todas las cosas que me regaló de Navidad, me regaló también este set de Ciel, que es el del perfume este. ¿Se acuerdan que yo les dije o en algún video que les comenté que yo amaba este perfume? Lo tenía siempre en la cartera, es riquísimo, porque es un dupe del de Britney Spears, el Fantasy, que es este que tengo acá. Ya se me terminó. De este, del de Fantasy de Britney Spears, este es un dupe. No dura lo mismo, pero el olor es muy muy parecido. Es muy muy parecido, así que se los súper recomiendo y es bastante barato, chicas, este perfume. Bueno, mi vieja me lo regaló con esta cajita, que es una belleza, una mariposa, florcita, esa mariposa, violeta, lindísima. Y viene también con un desodorante haciendo juego el set. Así que gracias, mamita. Compré por internet en Mercado Libre a una vendedora que ya le he comprado anteriormente, es divina esta vendedora. Vende bastantes cosas, les voy a dejar el link de ella en la cajita de información. No estoy asociada con ella ni nada por el estilo, no me da descuento ni nada. Pero la verdad es que es difícil conseguir vendedores ahora en Argentina por internet que sean responsables y que no te arranquen la cabeza y que tengan además un buen trato. Y ella reúne todas estas cosas, llama a Susana, así que me encanta esta vendedora. Ahora le compré, vienen todas estas bolsitas, todos sellados, sin abrir, original, perfecto, de Mix, el repuesto de mi kit de cejas en Blond. Les hice un tuto de cejas usando este producto, se los voy a dejar linkeado en la cajita de información en algún lado de la pantalla si no lo vieron para que lo vayan a ver. Y repuse esto, se lo pagué 150 euros. Y además le compré, junto con el kit de cejas, este que le tenía ganas hace un montón, se lo vi a Chini Fantini, a Chini Makeup. Si no lo conocen a Chini Makeup, les dejo el canal de ella en algún lado, a Chinita la deben conocer. Se lo vi en un haul o no me acuerdo en dónde, sí, bueno, habrá sido un haul, pero no sé si en YouTube o en Instagram o en algún lado vi que lo tenía y dije, I gotta have it. Y es el Wonder Pencil de Mix también. Bien, yo sinceramente pensé que iba a ser un pincel más grande, pero es bastante pequeño, de todas formas esto va a durar un montón. Viene creo que en tres tonos, light, medium y dark, o light y medium. Es un pincel para la línea de agua o en realidad se puede utilizar para un montón de cosas, para iluminar, por eso se llama Wonder, por lo que se usa para un montón de cosas. Color piel, claro, y yo lo uso específicamente para la línea de agua, ahora no me puse nada, me lo podría haber puesto, en lugar de blanco. Y la verdad que lo compré así porque no encontré, busqué, removí por todos lados y no encuentro un pincel, ni en MAC, ni en ningún lado, que sea lápiz de ojos, color, piel. No encontré. Y este estaba 125 pesos. En algún 2x1 de los de Pharmacity salieron estos glosses de Revlon, amo esta línea de glosses de Revlon. Y compré el fucsia, bien fucsia, que ya lo tenía para regalar. Y me compré este color así súper oscuro, les dejo el nombre en algún lado porque... Es más, no lo tiene ni acá el nombre creo. Es un color súper oscuro, lo compré para el invierno, otoño. Igualmente no queda tan tan así, tan oscuro el gloss, sino que se va trasluciendo un poco. Pero es un tono oscuro para usar en esta temporada verano acá. Lo compré más que nada para invierno. Pero igual me gusta mucho. Estos glosses en general todos me gustan. También compré, repuse mi amado... Ahí se va malagrando. Repuse mi amado Rimmel London Stay Matte. Que viene así, ya se está borrando. Venía con una mariposa, que es el logo de la marca. La corona y la mariposa, que me encanta. Bueno, no es una mariposa. Creo que es la corona. Bueno, no sé qué es. Es el dibujito precioso que tiene y lo amo, lo uso siempre, me fascina para siempre. Pero lo conseguí en el tono 004 y no en el Transparent, que era el 001 como lo conseguí antes. Pues ya, ese tono no se consigue más. También en Pharmacity de Rimmel London llegó una colección nueva de estos labiales, de toda esta línea de labiales, que son los Keep Calm and Algo. Y en este caso es el and Party. Y según hay distintos colores, según el color es Keep Calm and otra cosa. Bueno, me gustó este, que era el violeta. Miren el color que se ve en la barra. Dije, sí, lo llevo. Estaba barato, creo que 40, 50 pesos. Y es, la verdad, chicas, una gran decepción. Es solo el packaging, eh. La verdad que ahora esta barra la tengo, la saqué para una cara y la tengo ahí expuesta como decoración. Porque es una reverenda basura. Primero el olor es horrible. Tiene un olor medio rancio. Los labiales, hizo que a mí los labiales de Rimmel me encantan. Ahí tiene un olor a vainilla, todo. Este tiene un olor a rancio, pero no les puedo explicar. Y después, miren lo que es ese color. También que se supone que son tipo los Baby Lips, que deberían dejar algo de color, como un bálsamo. Esto, miren lo que le estoy pasando. Le paso, le paso, le paso, le paso, le paso. Y miren, no queda nada. Y la sensación, chicas, en los labios es que, miren como queda por el cabello y todo, queda como brilloso donde lo pasé. Es como si estuvieran pasando una cera o un hobby derretido. Es así, horrible. No hidrata nada, nada. Es más, al rato de usarlo, es como que esa cera se empieza a agrietar los labios y se me empiezan a secar los labios. Y se me terminan pelando un poquitito. Un asco y un horror. O sea, solo sirve para decoración. La verdad, vanísimo. Uno de los labiales más chótis que he probado. Nunca más. Me encantan los colores, la presentación, pero no vale la pena. Para nada. Bien, siguiendo en Pharmacity. ¿Por qué? ¿Por qué no? Compré esta marca que quería probar los... Es muy nueva, supuestamente, relativamente nueva en Pharmacity. De la marca Home Spa. Tiene todo un stand ahí. Y probé este Boy Splash. Es Hawaii, la fragancia. Hay tres. Está, creo que es Hawaii, que es este de frutilla... Bueno, frutilla y champán. Boy Splash, frutilla y champán. Hay otro que es de Tulum, que tiene coco y lima. Y hay otro que tiene pera y no sé qué más. Creo que ese es... Bueno, no me acuerdo ahora cómo se llama el lugar que lo pusieron eso, pero... Es muy, muy rico. Este, chicas, es exactamente igual el olor, exactamente igual a la crema... O al Boy Splash. Yo tengo la crema en el Boy Splash. Es blush. De Victoria's Secret, el Pure Seduction. Este y este tienen el mismo olor. El mismo. Esta viejita ya está body lotion. Es igual. Este dice Red Plum and Frisha. Pero tienen el mismo olor. Supongo que hay uno que debe ser de champán y frutilla. Pero para mí es el mismo olor. El mismo. Y es muy rico. La verdad yo lo uso después de bañarme. Ahora me voy a poner un poquito para refrescarme. Uy, refresca bastante. Y es muy, muy rico. No dura una barbaridad, chicas. Es un Boy Splash. De durar una hora, dos horas. Pero bueno, para tenerlo así. Este creo que estaba a 40 pesos o una cosa así. Sí, 40 pesos. Y es el tamaño más chico. Que trae 125 mililitros. Y después hay uno que es más grande. Que no sé de cuánto trae. Pero está alrededor de los 70 y pico. Pero es más grande. Así que para probar y para tener en la cartera. Este es otro. Otro de los regalos de Navidad que tengo. Es este embriquimento. Muy linda la bolsita. Era un set también de baño. De la marca Dorothy Red. Que venía en esta presentación. Muy linda la presentación. Viene un set así. Venía en la cajita. Dentro de la cajita todo muy bien presentado. Venía una espuma de baño. Que es esta. Y viene también con una Shower Cream. Nunca tuve una Shower Cream. La presentación de esto, chicos, es divino. Mirá lo que es esto. Con las flositas, los colasoncitos, las maripositas. Además es como suavecita el tacto divino. Y este también muy lindo. Pero está este Body... No, Body no. Shower Cream. Que supongo que debe ser tipo... Será como... De abajo de la ducha de Nivea. Ni sé. De verdad no lo usé esta todavía. Pero bueno, venía este set. Este lo probé. No me gustó. O sea, el olor es rico. Tiene más olor que... No, perdón. El olor... Es como fuerte el olor. Pero una vez que lo diluís en el agua, como que no, no está así tan... Porque lo olí me pareció feo. Pero no... Una vez que te alejás es como muy fuerte. Como es que el olor se empieza a ir, es rico. No sé si me explico. Yo sé que estoy loca, pero... Creo que ustedes me entienden. La verdad es que lo usé una vez y miren todo lo que usé y no hizo nada de espuma. Nada. Tuve que utilizar otra cosa para hacer espuma. Porque este no lo tenía a mano. Fíjense, este lo utilicé una vez y miren la cantidad de espuma que hizo. Y este lo utilicé una vez y no hizo nada de espuma. Hice un montón. Así que no, este no me gustó esto. Y este no lo probé. Pero bueno, la presentación, muy lindos. Bueno, después pasando por... Ay, que tengo en la voz. Bueno, y luego pasando por las margaritas. Además, al fin, al fin, me hice de las cremas, o el baño en crema, o que la tienen crema, o como se diga. Pero este de Maribosques. Estos sobrecitos benditos que hace años que venía viendo en YouTube a las youtubers argentinas. Nunca lo conseguía. Se consiguen las margaritas chicas. Y si lo compran los miércoles, lo consiguen con un 20% de descuento. Ya de por sí es barato, creo que estaba a 16 pesos en el sobrecito. Y me dura para dos aplicaciones. Me encantó. Y también conseguí esta, que no la probé. Que es la emulsión cremosa con extracto de almendras, también de Maribosques. Y esta estaba un poquito más barata. Porque esta es como la crema boom de ellos. Así que, muy bien. También compré una tijera para cortar el pelo. Que no la tengo acá a mano. Me olvidé de agarrarla. Muy bueno, creo que estaba a 20 pesos. En la tijera, una ganga total. Esta no tenía descuento. Pero por 20 pesos, chicas, ni en Staples se pueden comprar una tijera. Ni en la librería por ese precio. Así que, muy bueno. Pregunten. Estaba colgada ahí en stock. Pero no tenía precio. Pregunté y me dijeron eso. La verdad que me la llevé. Y me corté. Yo me la junté el pelo. Esto muy, muy gustaba. Fue una sensación muy, muy traumática. Quiero que lo sepan. No fue traumática. No me gustó como quedó. La verdad que estoy muy contenta con el resultado. Corté muy poquito. Pero fue traumática. Lo siento acércita. Y cuando cortas y tipo. No sé por todo. Y tienes que seguir tejereteando. Es un momento. Es realmente muy intencionante. Es como que se para el mundo. Uno suda en silencio. Es terrible. Pero no. O sea, pelu. Y te abraz unos cuantos. Unos cuantos murlacos. Para comprarte cualquier otra cosa. O sea, para el espacio. El tiempo entre pelu y pelu. Yo la verdad que no me la colo. Ni nada. Solo voy con el pelo. Esto miren lo que es. Esto por el amor de Dios. Esta es una lima de Hello Kitty. Miren lo que es. No la pienso abrir. La voy a dejar así en la caja. Porque es todo lindo así en la caja. Quizás la abra. Pero ya no las volví a ver. Había todo como una línea. Un stand de Hello Kitty. De limas. Y espejitos. En Pharmacity. Y creo que estaba esta. Creo que 15. 18 pesos. Muy, muy baratas las limas. Todas con formas distintas. Hay distintos motivos. Re lindas, chicas. Yo compré una vez. En todo modo. Una lima de Kitty. Que era preciosa. Pero me salió muy mala. Así que no sé cómo me va a salir esta. Y por miedo que me salga mala. Diciendo tan linda. Prefiero dejarla así. Solo de coleccionista nada más. O sea, si va. Porque en realidad no colecciono. Cosas, cosas. Ah, acá les traje. Para mostrarles. Porque varias me preguntaron. De los videos anteriores. Tenía puesto este esmalte. De la línea. Tenía Nail Color. Sí, Nail Color de Xtreme. Que es de la marca Farmacity. Tenía puesto este esmalte. Que se llama. Pastel Rosa Neón. Y quería que lo vean. Para que sepan cuál es. Yo les respondí. Pero de todas formas. Esta es la presentación. Este lo compré. Está barato. Chicas, están a lo largo de los 30, 32 pesos. Estos esmaltes. Y son muy buenos. Este necesitan. Por ahí no cubre tan bien. Con dos capas. Necesitan darle tres. Para que quede bien. ¿Qué más? Bueno. Compré este esmalte. De Revlon. Que es de la nueva línea. Que son como glitters. Es de la línea Tweed. Si no me equivoco. Creo que era de la Tweed Collection. O algo así. Se llama Tweed. Y el color es Uptown. Y son como pelitos o palitos. De glitter. En rosa, lila. Muy muy lindo. Es raro. No queda como glitter normal. Es otra textura. Pero para cambiar. Queda muy muy bonito. Y además. Más capas le agregas. Queda como una textura muy extraña. En Las Margaritas. También compré el Mega Shine de Sally Hansen. Ustedes saben que tengo el Top Coat. Que es el Insta Dry. Que es el que es Top Coat. Y además te ayuda a secarte las uñas. En menos de nada. Lo amo. Soy adicta. Lo repetí mil veces. Pero quería probar este. Que es un Top Coat. Que no te ayuda a secar rápido las uñas. Pero totalmente te deja un brillo excepcional. Y por eso lo compré. Creo que está algo de los 120 o algo así. Menos el descuento. Así que por ahí. Lo probé una vez. No me voló la peluca. Pero bueno. Que eso ya está bien. También en Las Margaritas aproveché. Y compré con descuento. Y para probar. Un esmalte de la marca Heborn. En este caso es este. Que es el número. Acá dice 63. Número 63. Y miren lo que es este esmalte. Es un fucsia neón divino. Heborn. Heborn. No sé cómo se pronuncia. Me encantó. Me encantó chicas. Este esmalte. Duró un montón. Cubre muy muy bien. Es así como se ve en el frasco. Queda en las uñas. Es divino. Se lo súper recomiendo. Está barato. Alrededor de los 30 pesos. Y a eso hay que hacerlo al descuento. Así que. Bien. Por Heborn. Y la marca National. También compré. Un. Diluyente de esmalte. Que viene así. Como en este frasquito. Está barato a los 30 pesos. Creo. No me acuerdo. La marca creo que es. Tuya. O. Ibuya. O no sé. Porque le pusieron esa letra. De miércoles. Que no se entiende. La. Sí. No se entiende. La fuente. Digamos. Que le dijeron para esto. No sé. Muy rebuscado. Y no se entiende. Si es una T. Una I. Que cuerno es eso. Pero bueno. Lo compré. Ahí. En. Las margaritas. Y lo usé para. Me estaba secando un glitter. De L'Oreal. Que me estaba por pegar un tiro. Cuando vi que. Que se estaba secando. Así que lo compré urgente. Para eso. Y lo salvó. ¿Qué más? Bueno. ¿Compran bien? ¿Qué? ¿Farmacitis? Antes. De farmacitis. Que en las compras de navidad. Que compré en Farabella. Me compré el repuesto. A mi L'Oreal Platinum Chic. De esmalte. Que tengo uno. Me dura muchísimo. Nunca se secó ni nada. Pero. Este esmalte. Si ustedes no lo tienen. Tienen que dejarlo. Que están haciendo ahora. E ir a buscar uno. Más o menos así. Es la historia. Porque. Es la perfección. O sea. Esto. Junto con el Insta Dry. Es necesario que lo tengan. Es necesaria. He dicho. Bien. Farmacity. Farmacity. Este no es Farmacity Lux. Sino este es en Farmacity. Compré este esmalte. De la línea barata. Estudio 9 de Farmacity. Miren lo que es este color. Yo quería un fucsia neón. Para verano. Compré este. Muy barato. Creo que 20 pesos. Pero no queda así. Queda un color. Más como el que tengo en la mano. Así. Naranja. Coral. Queda más naranja. Que rosa. No sé qué pasa. Se transforma. Cuando apenas lo pintás. Y queda naranja. Coral. Fluo. Con potencia. Todo. Pero no queda fucsia. Fue por eso que después fui. Me compré este de Hebron. Pero es muy lindo. Dura bastante. No dura tanto como el de Hebron. Ni como los otros esmaltes. Se saltó un poquito. Pero es muy bueno. Este color me gustó. Esta línea de esmaltes. Es muy engañosa. Porque hay algunos colores. Que no te duran nada. Inclusive en el mismo día. Se saltan. Por más que le pongas la topo de sal. Y que sale un huevo. Y te salva todo. Prácticamente esa topo. Me pasó. Un color muy lindo. Un color ciruela. Y después he comprado otros. Inclusive arenados. Y un plateado. Y no se salen con nada. Con nada se saltan. Así que es medio lotería. También el azul. Que se parece al Pacific Blue. Ese es buenísimo. Chicas. Y es de esta línea barata. Así que hay que probar. Y ver. Pharmacity Look. Fui y compré muchos esmaltes. Para regalar. A mis sobrinas. Y compré también de la línea. Mi línea favorita. De Sally Hansen. Que es esta. La Salón. La. ¿Cómo se llama? Complete. Salón. Salón Manicure. Esta línea. Es mi favorita. De toda la de Sally Hansen. Había 3x2. Tres esmaltes. Así que compré 3 de esta línea. Estos dos. Uno es el 310 Almost All Mund. Casi almendra. Y es como un beige. Translúcido. Medio perladito. Hermoso. Que ya lo usé. Y este es el 450. Cook a Mango. Que es el color que tengo puesto en las uñas. Lo pinté con un traste. Pero bueno. Es el que llevo puesto en las uñas. Amo esta línea de esmaltes. Profundamente. Con todo mi corazón. Tengo una mini pequeña colección de ella. Y la adoro. Y el tercero que compré. Es uno que yo ya tengo en mi colección. Y cuando estuvo mi mamá acá. En casa quedando zumbidas. En vacaciones. Pinté las uñas. Y eligió ya el color que es Why Not. Lo traje ahora. Lo tengo ahí guardado. No lo traje. Que es un color bordeaux metalizado. Hermoso. Y quedó fascinada con ese color. Así que. Le compré uno para el día. Bueno. Y cuando estaba. Ahí en Pharmacity Look. Vi. Que tenían. Estas cosas. Y casi. O sea. Y casi algo así. Plot. Es decir. Yo sabía. Venía más o menos preparada. De que iba a haber pinceles. En Pharmacity Look. Que nunca los había visto. Porque había visto un video de Cristal Auras. No. Laura. Si no la conocen. Les dejo el canal de ella. En algún lado. En la capita de información. Hace unos videos muy muy lindos. Tan largos. Y hablados. Como este. Que están viendo ustedes ahora. Y contó que había brochas. Y compró un montón de brochitas. Y demás. En Pharmacity. Que yo nunca le había prestado atención. Así que. Fui. Mirando. Y vi que venden. La marca nacional. Esta. Fascino. Fascino. De brochas. Esta está hecha en China. De todas formas. Pero bueno. La marca supuestamente es nacional. La presentación. Y lo que es esta brocha. Y el precio. Se caen de toto. Miren lo que es la cajita. Ya. Divina. ¿No? Así es. La presentación. Atrás. Tienen la brocha. El uso y todo. Y esto es la brocha. Ni como un relieve. En la cajita. Está alrededor de los. Creo que 140 o 130 pesos. Esta brocha. No recuerdo exactamente. Pero. Para lo que salen. Las brochas. Que están en mercado libre. Más. De este estilo. Es muy barato. Y es muy linda la brocha. Chicas. Muy linda. Venga. La saco al revés. Voy a romper todo. Ah. A ver. Bueno. Miren. La cajita adentro. También. Con florcitas. No puede más de bello. Y la brocha. Viene así. Miren lo que es. Viene con su protector. Viene con el. Osito este. Para proteger el mango. El mango es de madera. Ligianito. Y se fascinó acá. La félula. La félula. Creo que es. Es rosa metalizado. Y este es. Una brochita. Angular. Sintética. Pero. Ahí tiene apenas un pelo. Uno solo. Tiene ahí. Como. Descolgado. Pero no está suelto. Está. Así. Se le salió un pelo. Está muy bien hecha. Chicas. No la lavé. No sé cuánto pelo pierde al lavarla. Pero no les puedo explicar la suavidad. La suavidad de esto. En mi que yo tengo brochas de Sigma. No tengo las sintéticas de Real Techniques. Pero tengo brochas de Sigma. Tengo la que es angular de Sigma. Plana. Esta es más redondeada. No es plana. Y. Creo que podría decirles que esta es más suave. No, no, no. Me enamoré. Dije. Para la base. O para el contorno. Contorno en crema. O líquido. Contorno en polvo. Tienen que tener esta brocha. Chicas. La voy a lavar y les cuento. La estaba esperando para mostrárselas en este haul. Pero. Por Dios. La vi. Y compraría otra porque. No sé. Estoy como obsesionada. El resto de las brochas que vi. Había pincelitos. Y había una brocha de polvo. No me fascinó. Les voy a decir la verdad. No me fascinó. Me pareció que le faltaba pelo y densidad. Pero esta. Creo que es. Tienen. Algunas que son regulares. Y esta. Que me parece que es sobresaliente. Así que. Búsquenla. Porque me parece que es. El hitazo de la vida. Bueno chicas. Y esas son todas las compras. De belleza. Que recuerdo que tengo acumuladas. Hasta el momento. Me estoy recontra. Remil. Muriendo de calor. Espero que hayan disfrutado de este video. Es muy muy largo y extenso. Muchos lo estaban esperando. Porque venía así como a full. Con las ediciones. En el nuevo programa. Así que. Bueno. Eran cortitos los videos. Hablados por arriba. Y muy editados. Pero en este va a tener edición. Porque es inevitable. Pero. Para mí. Por lo menos es inevitable. Lo necesito hacer. Pero. Por lo menos. Hablé un poquito más con ustedes. Tuvimos un video largo. Y además. Si no hablamos. De todo. Lo que aconteció en mi vida. De las cosas así lindas. Que nos gusta. Entretenernos. Y por las cuales está hecha. Está hecho este canal. Las cositas de belleza. Hemos hablado largo y tendido. Así que. Espero que lo hayan disfrutado. Y si no. Bueno. Se vendrán videos más cortos también. En un futuro en el canal. Como ya saben. Las quiero muchísimo. Les mando un besote. Voy a seguir filmando otros videos. Las quiero. Muah. Muah. Gracias por suscribirse chicas. Al canal. Las nuevas suscriptoras. Gracias a las que están nuevamente. Haciendo el aguante. Recuerden que pueden seguirme. En redes sociales. De Facebook. En Instagram. Link en la cajita de información. Nos vemos en un próximo video. Muah. Muah. Se cuidan. Chau. Chau. Chau.